Música Entra dentro del año del aniversario y esto es el colofón ya al 60 aniversario del grupo Scout y la verdad que estamos encantados porque siempre en la colaboración con el ayuntamiento nos ayudamos mutuamente y estamos encantados. Pues la verdad que creo que se apuntaron 147 personas o algo así. No, la verdad que así a ojo no lo sé, pero sí que hay alrededor de 130 o así. Claro, es que los Scouts al final amamos y protegemos la naturaleza y qué mejor que esta actividad para que todo siga el curso de Scout. La verdad que sí, que nos lo estamos pasando muy bien y sí que solemos participar bastante, ¿verdad Miquel? Sí, la verdad que estamos bastante metidos, así que en familia también solemos venir y sí que cuando hacen cualquier cosa que sea para familia pues nos apuntamos. Además nos ha salido un día estupendo, estamos disfrutando mucho. Pues la verdad que, a ver, somos un grupo voluntario, nadie cobra nada y la verdad que durante los primeros años pues el comienzo debió ser muy duro, pero la verdad que nos han dejado un legado fenomenal y nosotros simplemente es disfrutar y mantener lo que se ha hecho durante estos años, así que estamos muy contentos. Sí, la verdad que sí, que salió un poco la idea de, celebrando el 60 aniversario, el hacer la plantación y ya desde el ayuntamiento propusieron recuperar este terreno que ya habéis visto que estaba bastante degradado, pues a ver si en unos años se puede disfrutar. Sí, 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 nosotros pues con los más pequeños normalmente hacemos dos actividades al mes durante todo el año y con los mayores pues a lo mejor un poquito menos, pero tenemos actividades generales y el colofón es el campamento que es lo mejor de todo el año que se hace en julio, se hace en el Pirineo, pero bueno, durante todo el año se hacen un montón de actividades de grupo, de muérdago, de recogida de alimentos, vamos a la protectora a ayudar y bueno, pues al final trabajo voluntario para el pueblo. Bueno, pues ya es la última de todo el año, llevamos todo el año haciendo cosas por el 60 aniversario grupo y hoy ya es para clausurar, pues es algo que llevábamos en mente hacer, ya lo llevábamos comentando varios años y este año pues hemos considerado que era el idóneo. Sí, en el grupo, pues yo creo que los tres desde bien pequeños, como todos estos chicos que hay por aquí, empezamos y aquí nos hemos quedado, la verdad que es una buena experiencia para hacer a lo largo de tu vida y en fin, todo bien. Cuando nosotros empezamos Sergio, cuando nosotros empezamos Sergio era nuestro monito, ahora tenemos que soportarle a él. En actividades hemos hecho lo del pase de la casa de terror, hicimos una acampada en Pueyos y esto pues que para los chavales lo planteamos para que trabajen y que puedan hacer cosas de ravenería y que vaya bien todo. Sí, claro, pues aquí por ejemplo nosotros nos conocemos así desde pequeños como estos niños que están por aquí y ya pues para toda la vida, aquí seguimos en el grupo. ¡Gracias!